Hay un lugar en Santiago muy peculiar. Se trata de la Villa México, en la comuna de Cerrín. Aquí, entre bloc y bloc, se escuchan fantásticas historias. Múltiples vecinos aseguran que a las horas más insospechadas, bolitas corren por los techos y muebles se mueven de un lado a otro. Los vecinos de la Villa México dicen que todo lo extraordinario que sucede aquí estaría relacionado con dos hitos de nuestra historia. La Batalla de Maipú y el Golpe de Estado de 1973. En Maipú, las fuerzas independentistas, lideradas por O'Higgins y San Martín, se enfrentaron con los realistas en una cruenta batalla en la que hubo, por lado y lado, al menos 3.000 muertos y heridos. Hay quienes aseguran que el Hospital de Campaña de los Patriotas estuvo justo donde ahora está Villa México. Y no solo dicen eso, dicen además que cada cierto tiempo, en los jardines de las casas, se encuentran oxidados botones de soldados e incluso armas. Ecos de este brutal combate, según vecinos, sería la recurrente aparición del Hombre del Sombrero, un espectro que no pocos han visto en los patios de los blocs, y su presencia se asocia con la sensación de súbito e intenso frío. Lo digo con seguridad, no hay en todo Santiago otra villa o población en la que vecinos, por décadas, cuenten las mismas historias. En la dirección 666 de la avenida 5 de Abril, aquí en Villa México, hay un bloc en el que los vecinos reportan vivir cosas extrañas. Particularmente, en el departamento 404, Paula, la propietaria, asegura que unente a la atormenta. Tarde subo las escaleras y llego al departamento de Paula, una anciana que prefiere no hablar de lo que aquí ocurre. Ella dice estar permanentemente atormentada. Quien sí habla es Jairo, su hijo, y es él quien resume lo que aquí pasa. Según Jairo, algo que también ocurre en otros departamentos de la Villa México. ¿Te acuerdas cuándo fue la primera vez que escuchaste algo extraño? Yo creo a los 16 entonces. A los 16 yo empecé a escuchar la bolita primero. Como que tiran la bolita y empieza a rebotar. Rebota, rebota y no para. No para y como que chocan la pared. Como que está chocando con algo y sigue rebotando. ¿Tú ya te acostumbraste a cosas extrañas que ocurren acá? Sí, pero más porque es de la villa realmente. No es que yo creo... Yo le he preguntado a varios amigos que tengo aquí en la villa muchos años y le he preguntado si ha escuchado una bolita que está arriba del cielo que va cayendo por el techo. Y yo veo los cuartos pisos. Y también lo que he dicho es del taladro. Como que están taladando a las dos de la mañana, pero se escucha como que fuera de afuera. Como que están taladando... Aquí pensamos, esta ventana, por el otro lado están taladando. ¿Qué son estos equipos? Bueno, estos son equipos de comunicación. Tenemos el... Este es la REMPOT, que cuando algo se acerca... Cuando algo se acerca, esta suena y se enciende en lucecitas, ¿ves? Ok. Ya, y también el principal que de nuestra investigación es paranormal. La caja de los espíritus se llama. Es para tener comunicación, para establecer un contacto. Uno puede hacer preguntas y si hay una entidad cerca, se puede comunicar con nosotros. ¿Por qué se escucha? La manera de comunicarse de ellos es a través de la radiofrecuencia. Entre ese sonido blanco, cuando se cambia a emisora... ¿Sí? Entre ese sonido, las entidades emiten sus voces. Pasa finalmente que este es solamente megáfono. No hay uso de radio como este. Es solamente altavoz. No de altavoz. Y José Luis, ¿qué tiene esto allá? Acá contamos con la cámara de visión nocturna. Normalmente siempre acá los horberts son los que se atraviesan en la cámara de visión nocturna. ¿Qué es un horber? Es una esferita de luz. Es energía pura. Es energía pura, exactamente. Y si hay un espíritu, se va a... Se va a... Lo va a detectar. Lo va a detectar. Ok. ¿Vamos entonces? Vamos. Hola, muy buenas noches. Yo soy José. Con todo respeto, ¿existe alguna clase de entidad en este lugar? ¿Quién me pueda decir su nombre? ¿Estás aquí en este lugar? ¿La vía México? ¿Estás lejos? ¿Estás lejos? ¿En dónde? ¿Qué tan lejos estás? En la vía, la escuché, pero... ¿Tú vienes aquí? Puede ser más para allá. Puede ser, pero más para allá. ¿Lo escucharon? ¿En dónde más para allá? Atrás. Atrás. ¿Y cómo te llamas? ¿Roberto? No te queremos hacer daño, solo queremos tener un contacto contigo. Solo es comunicación. ¿Qué dijo? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van, cierto? Sí. Ah, se escucha, claro. ¿Se escucha la frase? Sí. Ah, de verdad es impresionante que hay un diálogo, se escucha una pose. En el punto más álgido de esta experiencia, Fabiola me mira y lanza una frase que me deja helado. Fabiola dice varias veces, no es una bolita, no es una bolita, es una bala. Y es recién entonces que todos empezamos a comprender lo que está pasando. Luego, Fabiola cambia su tono de voz e intenta persuadir al fantasma. ¿Por qué no te quieres ir? ¿Por qué no te quieres ir? Este no es tu mundo. Ellos ya no van a sufrir más. No hay nada más aquí para ti. ¿Sabes que te amamos? Me siento solo, Dino. Sigue. Nosotros te amamos. Esperemos que fuertes el camino hacia la luz y hacia el descanso eterno. Que abandones este lugar en paz. Que no estés atormentándote ni atormentando a los demás. Es mi manera de sufrir, dice. Cuando llegamos, sentí que podía ser un demonio, más que un alma desencarnada. Lo vi a él, sentí su rabia, su ira. Ahí descansé porque me di cuenta que había sido humano y no era un demonio, que es distinto, que era una bala. Él usaba un arma, no es un taladro, sino que usaba el arma para hacer el ruido tan estruendoso con el que los vecinos o el mismo hijo de Paula reconoce que escuchó. Concluida la jornada, los cazafantasmas hacen su propio análisis de lo que acaba de ocurrir. Al momento de ingresar, el ambiente se siente que es diferente, un poquito denso. Cálido. Estaba denso, un poquito pesado, pero ya al momento de iniciar el contacto que empezamos a hacer, se siente... Bueno, yo percibo un poco más, generalmente empieza a oler la cabeza cuando hay un poco más de drenaje de energía. Esta clase de entidad siempre se alimenta de energía. Tanto energía de equipos o energía misma vital de cada uno. Cuando ustedes entraron acá, tenían este dispositivo, pero otros también, ¿no? Sí, mire, este estaba fluctuando poquito rato, solamente se manifiesta por siluetas humanoides y ahí en el cuarto no hay nada humanoide. Y sí estaba presente en esa pieza. Sí se estaba manifestando. Sí. Ahora, se habló de un crimen. Claro, que él como que parece que como que mató a la esposa o que sufrió algo en el matrimonio, pero no lo quiso hacer, dijo. O sea, él lo dijo claramente que él no lo quiso hacer, que estaba como buscando el perdón, pero que también se autocastigaba debido a eso, a ese sufrimiento que él traía. Todo este lugar alguna vez perteneció a la hacienda Los Espejos, un gigantesco territorio que geográficamente pertenecía a los llanos de Maipú. Finalmente, en 1891, este territorio pasó a ser la comuna de Maipú y 100 años después se transformó en Cerrillos, donde hoy está la Villa México. A fines de los 60, aquí se impulsó un ambicioso plan destinado a construir cientos de viviendas. En tiempo récord, se levantaron casas y blocs de buena factura, que comenzaron a ser entregados en la primavera de 1970. Sin embargo, como el ambiente político estaba crispado, casas y departamentos comenzaron a ser tomados masivamente. Con el tiempo, se encontraron con que diversas organizaciones sociales, por el uso de la fuerza, por ejemplo, recordar que este periodo fue un periodo de alta efervescencia social, tomaron estas casas, estos blocs de cuatro pisos, y algunas casas de segundo piso, y ellos tomaron y ocuparon estos lugares. Tras el golpe, la represión en Villa México fue especialmente violenta. Hubo cientos de detenidos desaparecidos y varios jóvenes fueron baleados en las calles. Por lo mismo, en las décadas siguientes, Villa México se caracterizó por contar con una organización social brava que ganó fama en el país. Cecilia, para intentar conocer qué está pasando aquí en la Villa México, hemos invitado a Fabiola, una medium, para intentar escudriñar en esta presencia que tú y otras personas han señalado, que es esta mujer, Tencha, que trabajó mucho tiempo con ustedes. Fabiola, dicen que esta mujer, de algún modo, hasta preséntala. Solo de verla, Fabiola, ¿qué te produce? Efectivamente es un lugar con presencias y ella me transmite bondad, como que hay cosas que le importan en el ambiente, cariño. ¿Te hace sentido? Sí, esa es la Tencha. Con la Anita Roble, ella prestaron un servicio voluntario por muchos años. Fabiola, la medium, intenta contactar a Anita y a la Tencha. En la Junta de Vecinos hay nervio y ansiedad, más cuando Fabiola comienza a relatar lo que ve. Veo a una persona con mucha luz, que siento que es la persona que recién describí. Está al fondo, está contenta de esta conexión. Ella está flotando y me transmite mucha alegría de poder estar siendo reconocida. Ella está con una nostalgia, ella se ríe muy dulce. Es como la mamá, como la mamis de acá. Yo estaba hablando de la Tencha y de la Anita Roble. ¿Quién es la Anita? La Anita era una vecina que ella estuvo muy complicada, muy, muy, muy complicada de salud. Tuvo un cáncer al esófago y sanó. Y como promesa, ella ofreció servirle siempre al adulto mayor. Fabiola, en tu percepción, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estas mujeres están aquí? ¿Qué hacen? Porque ellas quieren, ella principalmente, quiere como revivir esto. Tiene ganas de que el adulto mayor y las personas vivan esa imagen de familia que me mostraron al inicio. Donde comparten, donde tienen un rinconcito de simplicidad, pero de conexión. En las construcciones antiguas es bastante común que se escuchen ruidos extraños. Debido a que los materiales que nosotros utilizamos en los proyectos y que históricamente se han utilizado, tienden a deformarse mientras avanza la vida útil de una vivienda o un edificio. Ahora, todos nosotros vamos a interpretar el sonido de una forma u otra. Por lo tanto, cuando hablamos de este ruido de que se escucha sonido de bolitas o de niños jugando con ellas, habría que verificar de qué se trata. Yo, en base a mi experiencia, creo que probablemente tiene relación con las instalaciones y sea eventualmente alguna filtración de agua o alguna cañería que ya con el tiempo no está funcionando adecuadamente. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!